¿Qué tal? Soy Valentina Manfrini y te cuento 5 noticias que no te podés perder a esta hora del día. Abuso sexual. Pidieron 14 años de cárcel para el docente Juan Matías Bonchiovanni. La solicitud fue realizada durante la audiencia de cesura. El próximo martes se conocerá el monto de la sanción. No más repitencia, el gobierno bonaerense analiza cambios para pasar de año en la secundaria. La provincia de Buenos Aires actualizará el régimen académico desde 2023 y revisará las condiciones para promocionar de curso. Falleció el arquitecto y urbanista Luis Caporossi, uno de los profesionales más detactados que tuvo Bahía Blanca. Tenía 80 años y fue un talentoso arquitecto y un gran pensador en materia de urbanismo. Sobreseguimiento confirmado a un policía de Bahía que mató a un motochorro. Casación ratificó el fallo dictado en marzo por la Cámara Penal en favor del oficial Pablo Bilbao Bermúdez, quien se tiroteó con un ladrón tras un robo en el barrio San Agustín. El gobierno niega recortes en ciencia, salud y educación. No hay ningún tipo de ajuste. Tras la reunión de gabinete realizada en Casa Rosada, los funcionarios respaldaron las medidas del ministro de Economía Sergio Massa. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com.